... Muy buenas tardes, nos encontramos de nuevo aquí con un café con paca... ...pues hoy he querido traer un amigo para hablar un poco sobre de su trabajo... ...su trayectoria, su música, de todo, es de sobra bien conocido... ...y se llama Kiko Vera, la Kiko, buenas tardes. Buenas tardes, paca, gracias por tu invitación aquí al programa Ando Esporte Vectorio... ...que me acompaño. Muy bien, aquí estamos para hacer el programa y tomar un poco de café... ...y luego pues hablamos del trabajo y de las cosas, tú como bien sabemos todos... ...eres una persona que trabaja como policía local en Puerto Rosario... ...y ahora con los casos que están pasando, pues bastante, ¿verdad? Bastante apuradillos y muchos temas y muchas cosas que salen cada vez más. Pues sí, sí, la verdad que sí, nos sale un poquito... ...todo esto nos ha cambiado, el COVID-19 nos ha cambiado la forma de vida, desgraciadamente... ...y está costando muchas vidas a nivel nacional de España, sobre todo los ancianos y demás... ...pero bueno, en cada comunidad, nosotros la nuestra aquí en Canarias se está llevando bien... ...la gente está respondiendo, la gente es muy madura, nos ha dado lesiones de que... ...se están quedando en casa, que es la mejor forma de parar este coronavirus... ...y están colaborando, siempre hay algún caso hecho puntuales que tengamos que intervenir... ...por cualquier motivo de servicio y demás... ...pero en general, tranquilidad y bien, y cuando entonces se vaya acabando esto... ...pues vamos a salir más pronto a la calle... ...mejor, más pronto salimos, claro, esperemos que sea pronto, yo creo que aquí pronto salimos también... ...porque el hecho del sol, el calor, esto viene bien para el bicho, para matar el bicho parece... ...y es muy bueno, así que esperamos que esto sea así y que salga pronto, es lo que esperamos, ¿no? Yo pienso que sí, que vamos a salir pronto de esto, el sol de Canarias que tiene vitamina D... ...no está haciendo mucho bien y pronto se volvemos a salir. Sí, es verdad, pues nada, Kiko también aparte de policía, pues se dedica a veces a su hobby en la música... ...por ejemplo, como es las canciones canarias nuestras y aparte de eso está en el grupo Tabajoste... ...y después también se dedica también a los mexicanos, estuvo en el Mariachis, el Rosario hace muchos años... ...y hoy en día pues también ha salido solo por ahí a sus programas a cantar y eso, ¿no? ...donde le llaman y yo por ejemplo tengo que decir que lo conozco hace muchísimos años desde el Twineje... ...las fiestas de San Miguel famosas que el día 29 de septiembre siempre se hace la noche mexicana... ...gran noche mexicana donde intervienen todos ellos, interviene Kiko, interviene Pedro Velázquez... ...miguel de las Salinas, muchos, muchos profesionales, Juan el Chapa, muchos, muchos de verdad y muy bien... ...una noche preciosa de verdad tengo que decir, siempre la hemos presentado el compañero José Francisco Montes de Oca y yo... ...una servidora y nada, muy bien y muy bonito, por eso decía yo que si a ver si Kiko hoy nos habla un poco de la música... ...y luego ya veremos si tocarlo... ...sí hombre, se hace lo que... todo lo que haga falta hacer se hace, no hay problema por eso... ...pues sí, Paco, sí, llevo una trayectoria musical desde... casi por vocación, desde niño... ...yo me inicié en el folclore, en lo que... tuve la rondella de Tetigre... ...ahora actualmente formo parte de... que aprovecho para dar un saludo a mis amigos y un abrazo de Tabajote... ...que creo que están todos bien confinados y cumpliendo al 100%... ...como todos, sí... ...vaya mis abrazos para ellos, con el director Santi también, que es el director de Tabajote y todo... ...y bueno, formé parte de tu... me dediqué a... se empezó con las noches de México... ...se empezó por lo menos aquí en la parte norte, La Matilla... ...la Matilla, sí, 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 me acuerdo mucho, sí... ...ahí empezamos y nos formamos como... de ahí partió la idea de hacer el María Ángel Rosario... ...que lo formamos también con... con Santi, con Altai Pai... ...que es uno de los mejores tíscritas... ...ah, sí, 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 por cierto, sí... ...y todos los demás, buenos músicos estuve... ...la verdad que todo se ha dicho, y tuve un buen mariachi, muy bueno... ...y estuvimos unos cinco años, casi cinco años tocando con ese mariachi... ...por aquí, a nivel de todas las islas y demás, estuvimos en Lanzarote y demás... ...y bueno, y luego está un diversa grupo en parranda... ...duos, tríos, yo qué sé, un sinfín de cosas que... ...tengo que decir que me ha dado mucho la música, me ha dado mucho... ...no he vivido de ella, pero... ...como personalmente me ha dado mucho... ...te gusta mucho... ...Algún Dorillo se ha ganado también... ...todo se ha dicho de paso... ...claro, pero de verdad que le gusta mucho... ...y yo tengo que decir también que Tuinex, aparte de la noche mexicana... ...yo siempre digo que es la cuna de los mexicanos... ...porque Tuinex es una cosa que es terrible la noche mexicana... ...de verdad, muchísima gente y todo el mundo contento... ...todo el mundo acude a la noche mexicana, la verdad... ...y es preciosa, la verdad, porque cantan todos ellos... ...y de maravilla, tengo que decir... ...sí, sí, yo ahora... ...pues mira, ahora, hoy en día, tengo que decir también que... ...casi la noche que se conserva de la noche mexicana es Tuinex, precisamente... ...porque yo estoy muy agradecido, han contado conmigo... ...sé que me quieren bastante ahí... ...muchas a Tuinex... ...y yo, la verdad, agradecido que mantengan esa noche... ...porque ya te digo, es casi la única situación que se mantiene... ...lo que es la noche de México... ...ahora también es verdad que Manolo de las Naves... ...el amigo Manolo, que manda un saludo... ...a Manolo, sí, sí, sí... ...buen amigo, está haciendo su noche particular de la noche de México... ...que la teníamos para el 25 de abril, pero con esto de... ...exactamente... ...como 12 suspendidos, pero bueno, primero la salud... ...ya retomaremos todos esos tipos de eventos que se han quedado ahí... ...en Standby... ...pero bueno, yo te digo que... ...agradezco mucho que, por ejemplo, Tuinex... ...que siga manteniendo la noche de México... ...y a ver la Matías, si se anima y la vuelva a retomar... ...sí, claro... ...Tuinex tenemos previsto, bueno... ...si se puede celebrar, no lo sabemos... ...pero ya estábamos estudiando de la noche mexicana... ...otra vez el día 29 de San Miguel... ...pero no sabemos lo que puede pasar... ...ya veremos aquí y allá... ...pero hay más noches mexicanas y se puede hacer más... ...y por cierto que el grupo San Miguel nuestro... ...y vamos a... ...amigos de San Miguel se llama... ...y vamos a venir a las naves de... ...de la Honduras... ...para ver a los mexicanos cantando... ...y lo teníamos previsto... ...pero claro, como ahora de momento... ...se suspende y ya veremos cuando será otra vez... ...no hay problema... ...seguro que pronto... ...sí, seguro... ...más pronto que tarde... ...con eso decir... ...pues nada, yo digo que... ...como Kiko le gusta mucho la música y eso... ...bueno, antes de la música vamos a tomar un café... ...no, porque se va a enfriar... ...primero vinimos a eso, al café de paca... ...al café de paca... ...y después ya... ...todo camino se va andando... ...a ver... ...voy a servirte el tuyo... ...muchas gracias... ...de nada... ...vamos al café porque este se va a enfriar... ...esto lo llevo un poco de azúcar... ...porque ya... ...bastanta amargura... ...y como pasa... ...verdad es... ...vamos a echar un poquito de azúcar... ...se lleva mejor... ...es verdad... ...ay, bueno... ...el café está cargadito hoy... ...no sé cómo vamos a salir de aquí... ...porque... ...resulta bien negrito... ...con estos borrachos... ...para que no vamos a salir... ...no, borrachos no... ...con el café no vamos a borrachos... ...sí... ...por eso no nos van a murtar... ...lo tenemos claro... ...está bueno... ...está bueno, sí, de verdad... ...se esmeró Raúl hoy... ...haciendo el café... ...pues nada... ...yo también quisiera... ...me gustaría... ...para el público... ...para todo... ...mi tuineje del arma... ...y toda la isla que nos ve... ...en general... ...que... ...pues me gustaría que Kiko... ...cantara alguna canción... ...vamos a ver... ...si podría ser... ...lo que tú quieras... ...vamos... ...algo podemos hacer... ...seguro que la gente nuestra te espera... ...con una cancioncita esas tuyas que... ...y un té de querer... ...prietita... ...ya te traigo aquí... ...clavada... ...no importa que digan misa... ...tampoco que estés casada... ...ya sueño con tu sonrisa... ...y tu carita en mi almohada... ...las piedras por el camino... ...se encuentran de andar rodando... ...si así lo quiso el destino... ...yo te seguiré adorando... ...que al fin yo con mi cariño... ...a nadie le causó daño... ...fue por tu culpa... ...ya lo ves... ...que me besarás hace un mes... ...yo no quería abrirle a nadie el corazón... ...por eso quiero que me des... ...esos besitos otra vez... ...pa' que la gente nos critique... ...con razón... ...muy bien, muy bien Kiko... ...preciosa canción... ...un saludo para todo el sur... ...para tu Inés... ...para toda la gente de tu Inés... ...que sé que le gusta mucho... ...y todo en general... ...sí, sí, para todo en general... ...toda la isla que nos ve... ...y tu Inés de mi alma... ...pues le encanta a los mexicanos... ...y sé que van a quedar muy contentos... ...aquí gusta mucho la música mexicana... ...sí, la verdad que sí... ...sobre todo en Fuerteventura... ...por diferenciar un poco así de la Magila... ...pero la música de Mexicana... ...la verdad que sí... ...tiene mucha raíz... ...y en la parte sur bastante... ...porque aparte de tu Inés y demás... ...yo me acuerdo de ir a... ...amorrojable, al Cofete... ...a gente de aquí del sur... ...aprovecho para mandar... ...un saludo... ...cuántos abrazos tengo... ...amigos abajo... ...de Juan Pierre... ...mucha gente abajo... ...no quiero dar a nadie atrás... ...pero Juan Pérez... ...Pancho, Chucho... ...sí, toda esa gente de Andía... ...los Mantequillas... ...váganme un saludo para ellos... ...por las Mantequillas... ...buenas parrandas que me llevo con ellos... ...aniceto se llama, ¿no? ...buenas parrandas que me llevo en ellos... ...y ahora aprovecho para que no se me vaya... ...el bifo, como decimos aquí... ...para... ...siempre me acuerdo... ...y me acordaré toda la vida... ...de mi amigo desaparecido... ...ya de Canse en Paz... ...de Lorenzo Pérez... ...ay, Lorenzo el pobre... ...sí, sí, sí... ...que muchas parrandas nos echamos... ...la verdad... ...mantequillas... ...con Aniceto Rodríguez... ...una gran persona, Lorenzo, sí... ...Usted Rodríguez, compañía... ...allí nos echamos... ...y cantamos... ...canciones mexicanas... ...desde el mediodía... ...hasta que Lorenzo cerraba el chiringuito... ...ya, fíjate tú... ...pues sí que lo pasaban bien, claro... ...y la gente les gustaba mucho... ...sí, yo sé que lo mexicano... ...funciona mucho por aquí... ...aparte de nuestra música... ...canaria también... ...que es lo primero... ...pero bueno... ...también... ...yo tengo que decir que... ...aprovechaban esas parrandas... ...y había, claro... ...gente que... ...cantaba letras y canciones... ...de Pedro Infante... ...de Negrete... ...de Javier Solís y todo... ...y me encantaban letras... ...que yo ni hubiera oído... ...me volar son... ...luego llegaba a casa... ...y cogía las letras... ...me ponía ensayas y las sacaba... ...mira, oye, oye... ...porque era muy bonita... ...claro, porque te gustaban... ...y te gustaba el estilo... ...y entonces sí... ...bueno Kiko, tú también... ...tienes tus hermanos... ...que también les gusta la música... ...ya lo sé, ¿no? ...tienes unos cuantos... ...que se dedican a la música... ...en mi casa tengo unos cuantos... ...sí, ¿verdad? ...tengo desde el mayor... ...que es... ...Tinover... ...Tinir de la Vega... ...Tinín, yo lo conozco... ...el Padre Dino, sí... ...es un foro para la música... ...y también... ...sobre todo la música canales... ...de los nuestros, así... ...es auténtico... ...tiene un estilo majorero... ...muy bueno... ...mi hermano Dino era el mayor... ...y después tengo a mi hermano Fermín... ...y Geray... ...que no son menos... ...geray está en Tabajoste, ¿verdad? ...geray, que es el más pequeño... ...de los varones... ...está conmigo en Tabajoste... ...Tabajoste, sí... ...forma parte de Tabajoste... ...¿Fermín no? ...no, Fermín no... ...Fermín va más bien por Libri... ...pero le gusta también... ...a parte que le gusta... ...y después sigue Pepín... ...el de la Orquesta de Los Veras... ...verdad, también Pepín... ...yo te digo que tengo una larga trayectoria... ...lo que es en la familia... ...tema musical... ...mucha gente que tengo... ...eh... ...Pepín, que está en la... ...en la orquesta... ...en varias orquestas ha estado... ...mi primo Fermín Vera... ...que ha estado... ...ah, Fermín también... ...con la Orquesta de Vocalista de Jacomar... ...sí, de Jacomar... ...que ha estado en Flandes Crema... ...sí, sí, sí... ...una larga trayectoria musical... ...pero todo... ...voy a que todas las familias... ...también aprovecho para decir... ...que no me voy a olvidar por supuesto... ...de mi reciente fallecido... ...mi primo... ...sí, sí... ...miguel Ángel Vera... ...como lo conocimos todo el mundo... ...mastro Ángel de Puerto Ángel... ...sí... ...que él pinchaba música... ...sólo vivía con compasión... ...y quiero mandar un abrazo... ...para todas las familias... ...para mis primas que me estarán oyendo ahí... ...miguel y... ...pá, David y todos ellos... ...un abrazo para ellos... ...y mis condolencias igual... ...sí, hombre... ...que de todo se sale y hay que seguir... ...hay que seguir, es verdad... ...lo sentimos mucho... ...pero hay que seguir... ...y ha cuadrado momentos difíciles... ...que no se puede ni acompañar... ...la familia ni nada... ...es un distanciamiento tan frío... ...que lo tuvo que lo vivimos... ...terrible, sí... ...fue frío y muy... ...pero bueno... ...es lo que ha tocado... ...no podemos hacer otra cosa... ...de verdad que sí... ...lo sentimos mucho... ...pero no se puede hacer nada... ...pues nada... ...Fermín, cuenta alguna... ...esú Fermín, perdón... ...Kiko... ...cuenta alguna anécdota de las tuyas... ...cualquier cosita que quieras contar... ...¿qué voy a hacer? ...anécdotas para que se... ...vaya con esas anécdotas musicales... ...puf... ...tendría que hacer un libro... ...no termino... ...exactamente... ...un libro ahora... ...vaya con un... ...una anécdota... ...una vez fuimos a tocar... ...y dice... ...nos llamaron para tocar... ...llamé yo a dos... ...a Valentín... ...que es de abajo de tu vinier... ...el Antraja... ...y Altai... ...y dice... ...¿a dónde vamos a tocar? ...dice... ...vamos a tocar nada más que una canción... ...sono una canción... ...tres minutos... ...dice... ...coño... ...a vernos la ropa ahora y tome una canción... ...y a dónde... ...y eso qué pagan y tal... ...usted vaya conmigo tranquilo... ...llegamos allí... ...fue en el castillo... ...eh... ...tocamos... ...había gente en la piscina... ...se veía que el tema de empresarios y demás... ...pero ellos con sus cenas y sus cosas... ...y nosotros parecíamos que estábamos allí... ...que no pintábamos sino... ...haciendo bullas con la guitarra... ...Tay con el timple y... ...y Valentín también con la guitarra... ...terminamos... ...dice... ...¿ahora qué? ...digo... ...usted siguen... ...pasamos por recesión... ...nos dan cien euros a cada uno... ...y nos fuimos... ...dice... ...decía Altay... ...yo no me he ganado tanto dinero... ...en un minuto así... ...tocando de esta manera... ...y Altay dice... ...Kiko, búscanos más bolos de esto... ...digo... ...hombre, esto fue... ...una ocasión nada más... ...hombre, claro... ...merecía la pena... ...me queríamos rir... ...pero se agradece también... ...claro, hombre... ...y así... ...tantas, tantas... ...y así... ...y otra cosa Kiko... ...que a ti te gusta mucho... ...tu casa... ...tu entretenimiento... ...parece que tienes la casa... ...en... ...arriba en... ...Vallebrón... ...sí... ...que te gusta mucho estar en el campo... ...y allí pues... ...agusto cuando no estás trabajando... ...de tu servicio... ...pues te la pasas allí, ¿no?... ...con tus niñas y eso... ...sí... ...bueno... ...yo tengo que decir que sí... ...que es mi... ...tengo esa casita en Vallebrón... ...en Valle Grande... ...más conocido como Valle Grande... ...es mi segunda residencia... ...y yo cuando... ...termino el servicio y demás... ...pues bueno... ...ya me he trasladado arriba... ...porque tengo allí un perro... ...tengo animales y demás... ...pero tengo que reconocer... ...que aquello es mi paraíso... ...y donde tengo yo mi... ...mi intimidad... ...donde puedo estar allí... ...la tranquilidad y la paz que se vive allí... ...la verdad que... ...es salud... ...no se paga con nada... ...para mí lo valoro mucho... ...y yo como buen maorelo... ...defensor de mi... ...de mi isla primero... ...de mi isla... ...soy defensor de mi isla... ...de norte a sur... ...claro... ...tengo las puertas abiertas... ...en todo pueblo... ...en todo donde he ido... ...nunca he tenido un problema con nadie... ...y siempre he defendido a Fuerteventura... ...no tengo la isla más maravillosa del mundo... ...y para mí... ...sin diferencia de nadie... ...tengo las mejores playas del mundo... ...sí es verdad... ...que lo diga... ...es así... ...tiene gran gente... ...grandes pueblos... ...sí... ...nadie... ...ni televisiones... ...ni políticas... ...ni nadie... ...puede cegar lo que un pueblo es... ...sí, claro... ...por mucho que te quieren poner... ...quitar, tapar o darle más allí... ...más a aquella y más al otro... ...sí es verdad... ...y cada uno tiene lo que tiene... ...y es respetable... ...eso es lo primordial... ...es la humildad... ...sobre todo... ...sí, sí, la humildad... ...ser humilde... ...eso es muy importante... ...ser humilde con lo que se quieren... ...sí, y muy bonito de verdad... ...y cada isla tiene su encanto... ...sí, exactamente... ...y tengo amigos en todas las islas... ...afortunadamente... ...que eso sí es... ...un tesoro... ...exactamente... ...un tesoro pero de los grandes... ...eso es lo importante... ...la verdad que sí... ...pero yo a Fuerteventura... ...en mi Fuerteventura... ...la llevo por delante... ...y nunca... ...ni nunca... ...ni ahora... ...ni jamás... ...no voy a gallar para que otro pase... ...exactamente... ...eso lo hago y también... ...así, siempre lo ha defendido... ...es lo importante... ...claro, sí... ...con lo que tenga... ...poco más... ...pero... ...es donde nos hemos nacido... ...y es donde nos hemos criado... ...y como eso no encontramos nada... ...eso no puede parecer mal a nadie... ...nadie... ...tenemos un paraíso... ...es verdad... ...un paraíso... ...son bien recibidos todo el mundo aquí... ...tanto los nativos... ...como los que somos residentes... ...y todos los que somos aquí... ...y todos los que luchan por Fuerteventura... ...y vivan y sean felices aquí... ...para mí es más obrero más... ...exactamente... ...no tengo diferencias tampoco... ...y vivir en el campo... ...ya no te digo más... ...eso es lo mejor que hay... ...eso no pago nada... ...eso es... ...dice... ...en el campo no es igual... ...como ese dicho... ...en el campo todo distinto... ...eso es... ...lo mejor que hay de verdad... ...para hacer tus asaderos... ...tus cosas... ...pues si tienes piscina o algo... ...la verdad que se pasa muy bien... ...yo lo prefiero el campo mucho también... ...siempre he sido criada... ...y nacido ahí en el campo... ...y muy bien... ...en tu inés... ...tenés de mi arma... ...tiene... ...el campo... ...el campo tiene su... ...su espacio... ...para disfrutar... ...sí... ...alrededor de tu casa... ...de tener una piscina... ...de esos tenderetes de plantar... ...de lo que conlleva... ...y después dice... ...aquí la condición del isleño... ...dice que vivimos lejos... ...yo digo... ...vivimos lejos... ...de qué vive lejos un isleño... ...de la mar... ...si... ...caminas hacia la izquierda a la derecha... ...ya tienes el mar ahí... ...si vas al sur al norte... ...tenemos la mar ahí... ...y todo gracias a Dios... ...tenemos coches... ...o sea que... ...no estamos lejos de nada... ...para nada... ...todo se acerca... ...todo... ...la verdad que sí... ...no hay nada lejos... ...no hay nada... ...tortamente... ...pues nada... ...yo digo... ...no sé... ...si se te queda alguna cosilla más... ...pero yo creo que... ...deberíamos de... ...de cantar también... ...que cantes algo canario... ...de lo nuestro... ...claro... ...por supuesto... ...también se puede hacer algo canario... ...yo le pigo canario... ...lo que tranque... ...como diría... ...ya llega uno a estar... ...ya lo sé... ...le pigo a lo que tranque... ...es lo tuyo... ...yo eso es como en mi casa la guitarra... ...fíjate tú... ...me he puesto a veces... ...me pongo ahí en YouTube... ...en las redes sociales... ...a buscar tutoriales y tal... ...y hombre... ...la verdad que si tienes tiempo y quieres... ...puede aprender muchas cosas... ...sin salir de casa... ...sin salir de casa... ...claro que sí... ...eso es verdad... ...que quiera o no... ...ha ayudado mucho... ...ha ayudado mucho... ...y ahora mismo en estos momentos... ...desde la docencia... ...desde que nos damos la clase... ...los hijos, los profesores... ...desde su casa impartiendo las clases... ...mandando las tareas... ...desde poner ahí comentar... ...saludando a todas las familias... ...por WhatsApp... ...por todo... ...la verdad que la tecnología es... ...muy importante... ...la verdad que sí... ...muy importante... ...y siempre haciendo buen uso de ella... ...sí, sí, sí... ...y utilizándola bien mejor... ...claro... ...bueno vamos a ir para... ...una cancioncita por aquí... ...alguna... ...vamos a ir a una isita canaria... ...a ver... ...ha sido una alegre... ...una isita canaria... ...a ver... ...sí hombre... ...gran canaria... ...tiene el nublo... ...tiene el nublo... ...tenerí... ...felte y de... ...gigante... Gran Canaria tiene el nublo, Tenerife, el Teide, gigante. Y en la zona del cofete, Duerme en la playa más grande. Duerme en la playa más grande, Gran Canaria tiene el nublo. Aunque me ves, que me ves, que me caigo, es un andar serenito que traigo. Aunque me ves, que me vengo cayendo, es un andar serenito que tengo. ¡Muy bien, Kiko! ¡Muy bien, Kiko! ¡Muchas gracias! Es como uno de la Fuerteventura indiferente. Ya sé que no. Siempre, siempre con lo nuestro. Siempre busco tiempo a lo mío. Es verdad. Y bueno, no hago daño con eso a nadie. No, claro que no. Todo lo contrario. Por supuesto que no. Faltaría, ¿no? Y mira, que te iba a decir, tus padres, Kiko, ¿qué tal están? ¿Bien? Aquí en Puerto. Los viejos van tirando, gracias a Dios, van a ir bien a lo de ellos. Te vio todos los días partidos hoy y vengo. Tu padre va antiguo todavía. Sí. Lo que pasa es que está medio asustado. No quiere salir mucho. Está un poco el hombre de sombra. Son 80 años ya también. Pero está joven, ¿no? Y está un poco, sí. Se mantiene. Yo lo vi en la feria pasada en Antigua. Y mi madre igual también. Están fuertes los dos. ¡Mira! Muy bien, sí. Pero si él no quiere salir, que a él tanto le gusta. No, no. Sale sí, sabe. A las farmacias, lo más. Sí, lo más necesario, sí. Son personas de edad también. Sí, claro. Tienen que guardarse un poco. Este tipo, claro. Y gracias que conduce, ¿no? Y él, pues, va y viene solo como nada. Se maneja bien con la coche, va y viene. Bueno. No tiene problema. Sí. Tiene una gran casa en Antigua. Luce muy bonita. Me han dicho que es la de tu padre. Sí, sí. Muy bonita. Estilo como Antiguo, ¿verdad? Tiene muchas cosas antiguas y eso. Allí saqué yo mi escuela también. Sí. Mi dedicación y mi afición por el campo. Ah, mire. Porque desde pequeño estaba siempre con el viejo para arriba trabajando ahí, digamos, para los fines de semana de Antigua, plantando, horqueteando, haciendo cosas allí. Haciendo cosas. Siempre cosas, labores, tareas. Tenemos arenao, papas, ajo, cebollas, lo que se usa. Lo que es bueno. Y de ahí me quedó esa afición. Siempre me ha gustado eso. Y es por lo que hoy tengo mi casa y mi huerto y mi trozo en Vallebrón. Ya, ya. Porque siempre me ha gustado el campo, me ha gustado mucho. Claro. El campo yo creo que nos gusta a todo el mundo. No habrá gente que no, pero... Me quería toda la vida al lado de la marea aquí en Los Pozos. Ahí a cincuenta metros del mar prácticamente. Toda la vida. Y yo creo que es por eso que te gusta también estar en un pueblo porque, como has vivido toda la vida al lado del mar, valoras mucho lo de los pueblos. Lo valoras, claro. Esa tranquilidad. Si allí no ves el mar, digo, el mar lo veo, sí se ve, un poquito se ve de allí, pero que no es imprescindible que no veas el mar para vivir ni mucho menos. Exactamente. Para nada. Si el mar lo tenemos, estamos rodeados de agua por todo. Claro. Y tienes un terreno grande donde andar, para allá, para acá. Y eso, la verdad, quieras o no, pues te entretienes mucho. Y es distinto. Es distinto, la verdad. Yo tengo a mi perro, Aero. Llevo a las niñas mías. Hacemos a Aero, nuestros tenderetes. Ese es, como digo yo, un buen psicólogo peludo de cuatro patas. Que es el perro que tengo. Es perro, ¿no? Sí, U. ¿Tiene un nombre? ¿Es una marca? No, no. Bueno, es una raza. Pastor Vergas de Malinois. Ah, vale. Y se llama Aero. Aero. Tiene dos años, igual. Hoy lo tengo medio estrenado. Y está bonito, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Y muy cuidado, claro, me imagino. Sí, sí. Hay que dedicar esos tiempos. Hombre, claro que sí. También lo requiere. Como tú. Bueno, tomamos un poquito de café, se nos va a friar otra vez de nuevo. Sí, sí. A mí personalmente me ha dado unos cuantos, ¿eh? Ya. Muy bueno. Se los recomiendo a todos los televidentes. Ellos lo conocen aquí en la radio también. Los coñeros de Paca son muy buenos. Sí. Están suaves, ricos. Pues nada, no sé si alguna cosa más se nos queda por el tintero, como digo yo. Yo qué sé, hemos hablado de música, de lo personal, de todo lo que da falta. Está muy bien, muy bien. Pues ahora vamos a hacer ya el último tema y ya vamos a terminar. Dentro de poquito terminamos ya el café con Paca hoy. Muy bien. Y si quieres otra canción me gustaría. No podemos explicar qué mejor que despedirnos con música. Yo por la música la verdad es que me vuelvo loca y me encanta más lo nuestro. Venga, ya. Y ya terminamos con esto, ¿verdad? Sí, sí. Saludando a toda nuestra gente de la isla de Fuerteventura. En general a todos, cada uno lo suyo, pero todos en general están saludados. Sí. Sí, sí, de verdad. Hemos saludado a toda Fuerteventura en general. Sí, 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 sí. Yo personalmente quiero dar las gracias a esta Radio Onda Fuerteventura por haberme invitado aquí y a tener este espacio igual a mí con el café de Paca. Y nada, y a desearles que sigan bien con esta radio y demás. Son esos ser los medios comunicativos de radio y televisión. Hacen parte. Tengo que invitar un día a Altai, a ver si viene, con el timple. Altai. Yo creo que sí, ¿verdad? Creo que no voy a decir que no. Ya, ya, ya. Si Dios quiere también. Altai y todo lo que se muere. Sí, todos, 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 sí. Fermín, no sé yo si vendrá. Sí, sí, seguro que sí. Pues lo invitaré. Lo invitaré, Kiko. Ya verá. Ja, 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 ja. Venga. Hablando de mujeres y traiciones. Se fueron consumiendo las botellas. Me pidieron que cantara mis canciones. Y yo canté unas dos en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero. Su pelo ya pintaba algunas canas. Me dijo, le suplico, compañero, que no hable en mi presencia de las damas. Le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Me dijo, yo soy uno de los seres. Me dijo, yo soy uno de los seres. ¿Qué más han soportado los fracasos que siempre me dejaron las mujeres? Llorando y con el alma ya pedazos. Llorando y con el alma ya pedazos. Mas nunca le reproño mis heridas. Se tiene que sufrir cuando se ama. Las horas más heridas. Las horas más hermosas de mi vida. Las he pasado al lado de una dama. Pudiéramos morir en las cantinas. Y nunca lograríamos olvidarlas. Mujeres, mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. O mujeres, o mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Muchas gracias, Kiko. Muy bonita canción. Todas son preciosas. Se la dedico especialmente a mis hijas. Muy bien. Me alegra mucho. A las niñas. A las niñas. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, hombre, muy contento. Y los amigos de la radio. Y los amigos aquí de la tele. Están aquí en el pato haciendo un magnífico trabajo. Es verdad. Lo hacen muy bien. La verdad que sí. Pues nada. Voy a decirte. Darte las gracias, Kiko, por haber venido a este programa. Y espero que no sea la última vez. Alguna vez. Otra vez, sí. Y tendremos más invitados. Ya sabemos que el programa, por ejemplo, se emite los viernes a las 9 de la noche. Y los domingos se vuelve a repetir a las 9 de la noche también. Allí nos veremos. Si Dios quiere. Eso es donde nos vemos. Para mirarnos en Mírame Televisión. Hombre. Está muy bien. Hasta el nombre viene bien. Mírame Televisión. Pues nada. Saludos. Y desde aquí, saludar a toda la isla en general. Mi pueblo de Tuineje. Todos. Mi gente. Y también recordarle a Manolo de las otras naves de Puerto del Rosario. Que si Dios quiere, esperemos que ese programa se solucione algún día y se pueda hacer. Ahora, de momento, con lo que hay, pues vemos que no. Pero bueno. Algún día se hará. Porque esto se va a quitar tarde o temprano. Pronto salimos de ello. Pienso yo. ¿Tú qué dices, Kiko? Por supuesto que sí. Sí, ¿verdad? No tengo la menor duda de que esto vamos a salir. Si Dios quiere. Sí, sí, sí. Y vamos a salir más fuertes. Vamos a salir más fuertes. Y esto nos va a servir. Dice que de las cosas malas se aprende. Se aprende, sí. Sí, sí. Yo creo que vamos a aprender más. Vamos a sacar lo positivo y vamos como persona y sociedad, vamos a mejorar, seguro. Claro. Esto nos ha servido en parte. Sí, sí. Pues, Kiko, ¿qué te digo? Nada. Que quedas invitado otra próxima vez. Ya te avisaremos con tiempo. Y ahora, pues, quiero que venga también Pedro Velázquez. A ver si Juan el Chapa también algún día puede venir. Pedrito Velázquez, gran amigo. Sí, gran amigo. Juan el Chapa, un abrazo para Juan. Sí, sí. Y este Miguel de las Salinas también, ¿verdad? Miguel. Y Altaipay, todos ellos. Todos los artistas. También el de Tabajoste, Santi Marrero. Santi Marrero. También Santi Marrero. A ver si a Santi la invitamos también. Santi se viene. Santi se ha puesto bombardero. Bueno. Gran persona también, sí. De verdad. Muy bueno. Pues nada, hemos terminado por hoy. Y nada, volveremos el viernes de la semana. Ahora emitimos este viernes, ya he dicho. Y para el otro viernes volveremos otra vez. Seguimos los viernes aquí con el Café de Paca. A ver qué tal. Muy bien. Encantado. Un abrazo para todos. Igualmente. No. 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 Agile Video videos. Entonces守amos. Gracias por ver el video.